Ok, ok, Snorri7MC, represent, represent Sigo con mi estilo, miro mi camino fijo, tonpezones lo he vivido, pero la tormenta la cruzaré Sigo con mi estilo, miro mi camino fijo, tonpezones lo he vivido, pero la tormenta la cruzaré No sé por dónde irme, aquí me tienes esforzándome, golpes muy fuertes Yo sigo sonriente, saludo a mi gente, ya sé que muchos mienten Por eso no les creo en su cuento de serpiente De los errores aprende, no desmayes que tú puedes, ya sé que a veces duele Vivir en un mundo muy cruel, pero yo me mantendré siempre fuerte No todo sale como uno quiere, tengo que seguir, no hay tiempo pa' sufrir Solo quiero escribir y vivir, no quiero perder mi tiempo, esto es así Ofocado, pero hoy mi flow me ha despertado Sigo con mi estilo, miro mi camino fijo, tonpezones lo he vivido, pero la tormenta la cruzaré Sigo con mi estilo, miro mi camino fijo, tonpezones lo he vivido, pero la tormenta la cruzaré Sigo con mi estilo, miro mi camino fijo, tonpezones lo he vivido, pero la tormenta la cruzaré Lo he vivido, lo he vivido, lo he vivido, lo he vivido, pero la tormenta la cruzaré